Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal si puede Que de la ilusión donde mi amor nunca se muere Y este tema va para todo el norte, centro y sur de mi país Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal si puede Que de la ilusión donde mi amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a sal si puede Que comprenderá tu amor a tus quereres Es muy rico a sal si puede, no te olvidaré Y el ranchito muchas veces con el lazare Es muy rico a sal si puede, no te olvidaré Y el ranchito muchas veces con el lazare Sal si puede, tierra de amor, sal si puede, tierra de fe Sal si puede, esta mansión, sal si puede porque soñé Sal si puede, soy mi amor Sal si puede, sal si puede, sal si puede, es corazón Sal si puede, sal si puede, sal si puede, soy mi amor Sal si puede, sal si puede, sal si puede, es corazón Salty puede, salty puede Hoy quiero gozar, quiero vivir en Salty puede Que de la ilusión, donde mi amor nunca se muere Ven, ven y verás, tipo una zona, Salty puede Que comprenderás, una enamorada tus quereres Ven muy rica, Salty puede, no te olvidaré Mi ranchito muchas veces con la enlazaré Ven muy rica, Salty puede, no te olvidaré Mi ranchito muchas veces con la enlazaré Salty puede, tierra de amor, Salty puede, tierra de fe Salty puede, esta mansión, Salty puede, porque soñé Salty puede, soy mi amor Salty puede, Salty puede, Salty puede, corazón Salty puede, Salty puede, Salty puede, soy mi amor Salty puede, Salty puede, Salty puede, corazón Salty puede, Salty puede Sal si puedes en mi amor Sal si puede, sal si puede Sal si puedes corazón Sal si puede, sal si puede Sal si puede soy mi amor Sal si puede, sal si puede Sal si puede corazón Sal si puede, sal si puede Sal si puede, sal si puede Sal si puede, sal si puede